hola piscis bienvenido bienvenida nuevamente a mi canal esta va a ser tu lectura para las próximas 48 horas para piscis sol luna menos y ascendente recuerda que va a ser una lectura general no va a resonar con todo el mundo quédate con lo que te sirva y lo que no lo dejas porque le puede servir a otra persona pero para aquellos que estén interesados en una lectura privada abajo en la descripción tienen toda la información entonces piscis hay una persona aquí que puede ser una bailarina vale o alguien que hace por el pole dance o es triste bailes una persona que baila de forma sensual o que utiliza el baile para seducir prácticamente vale es una persona muy dulce vale sexy puede ser de estas características nadie puede ser un signo de tauro o géminis una persona que puede usar muchas palabras en plan sweet heart o your sweetheart o mi amor vale muy dulce ella vale pero es falsa de alguna manera ok con algún tipo de falsas promesas vale alguien que usa la seducción con algún tipo de motivo oculto vale y tiene a esta persona piscis puede ser tú vale una persona gordita aquí puede ser de estas características puede ser hombre o mujer lo aplicas a tu situación ok vale esta persona lo tiene mareado o en plan como hipnotizado también puede ser confundido confundido vale como dando vueltas dando vueltas cuando empieza a dar vueltas la bailarina vale es el baile de la seducción también es como una especie de encantamiento piscis vale si esto es un hombre puede ser un hombre que tiene el pelo largo vale o lleva algún tipo de coleta o moño vale de eso que se usa aquí ahora mucho de los chicos ok puede haber una persona que es calva también vale o que se rapa la cabeza puede ser mujer o hombre vale a alguien le gusta mucho la plata o usa un collar de perlas o usa un collar de perlas o usa un collar de perlas vale a menudo vale una persona puede ser una actriz también o un actor en plan que usa pues un encanto para la actuación para seducir también entonces para algunos de ustedes mantén tu integridad física siga tu corazón no lo que te digan los demás vale si esta persona puede ser una amistad también o alguien de tu familia vale lo aplicas a tu situación o un tema de amor aunque yo lo que veo aquí es un tema de amor a alguien le gustan las sirenas vale o puede utilizar algún tipo de cuenta de instagram o facebook algo que se llame como sirena o alguien está obsesionada aquí con las sirenas vale esta persona usa su magnetismo o su seducción para atraer y confundir pero falsa tiene muchas facetas esta persona muchas caras vale depende de la ocasión vale o esta persona es una experta de la seducción vale o esta persona es una experta de la seducción vale tiene mucho talento con eso usa varias artimañas hay alguien que tiene aquí 24 años vale o 20 años puede ser 37 años también algunos de ustedes o 44 años específicamente vale puede ser algún tipo de comunicación vale que esta persona te viene ay tan dulce tan bueno tan agradable pero te choca vale porque de alguna manera sabe que falsa esta persona contigo es tema de amor pisi vale seducción en el amor hay alguien también que puede actuar en un circo un signo de leo aquí alguien tiene 35 años el duque de las sombras pues es una persona en plan esta persona se dedica a seducir vale sobre todo a personas que están en un buen nivel económico y social en un buen nivel económico y social vale o alguien tiene otra persona en las sombras leo aquí así o sea esta es la persona que está aquí o sea este puede ser tu pc vale puede ser en plan eh que alguien está otra persona, vale, esto puede ser otra persona, vale, que está seduciendo o tratando de seducir a alguien que es importante para ti a este duque de de las sombras vale, que es una persona en plan delgadita alguien que le gusta mucho la plata, vale, es esta persona, esta es la persona vale, una persona que le gusta vestir de marca una persona elegante vale, que sigue las modas vale, alguien se puede llamar o usar usar una cuenta de redes sociales, vale o sea, se llama Raven vale, este es el guardián de los secretos prácticamente o sea, algún tipo de información vale, o alguien te puede venir y mostrar información o algún tipo de mensaje revelador voy a empezar con las letras y los números ok para los que seáis nuevos en mi canal las letras pueden simbolizar la letra con la que empieza el nombre de una persona su apellido la K y el número 11 de Karma alguien se llama Carmen signo de Libra aquí también la Q y el número 17 hay alguien que se quedó KO prácticamente en plan con esta noticia o con algo que dijiste Pissy lo dejaste KO vale, para algunos de ustedes en plan esta persona ha provocado lágrimas en tu rostro vale porque hay algún tipo de engaño o decepción aquí pero en plan aquí se trata de usar tu poder de discernimiento Pissy vale porque o sea la verdad que tú sabes no es toda la verdad vale hay algo más hay más información solo ten paciencia porque te va a llegar vale tú sabes una verdad a medias vale y recuerda que todas las verdades y todas las mentiras no son todo verdad o todo mentira ok siempre hay algo a media vale el universo tiene aquí algún haz bajo la manga también la J y el número 10 hay alguien con una caja de sorpresa prácticamente vale o esto esta situación vale hay sorpresas por descubrir todavía hay un misterio ahí por resolver acerca de este engaño de esta persona plan hay veces que están estamos en la montaña y vemos todo claro Pissy pero ahora estamos yendo vale por ese valle de las sombras vale hasta que no llegues a cierta altitud como te digo ten paciencia te va a llegar la información hay un signo de acuario aquí también caju el número 21 alguien escoja o escojo eh que lleva un bastón como te digo tiene algún tipo o tiene un caminar o a alguien le gusta usar bastón en plan así elegante la persona es como un duque la persona tiene algún tipo de posición social o título también la S y el número 19 un signo de Leo una caja alguien alguien vive en los Estados Unidos aquí vale y esta persona vive en lugar frío me da la sensación vale este duque un lugar donde llueve o nieve o hace frío la mayor parte del año la causa de la cuestión un caso un caso para algunos de ustedes tiene que ver con un caso un caso sin resolver jucas jucas o usada vale alguien está diciendo no es justo no es justo alguien es ruso o ruso hay una rusa aquí vale con el pelo ondulado ok pisi te lo dejo a ti ok como siempre tienes tarea en casa vale tienes tarea en casa puedes crear tus propias palabras también para los que sois nuevos en mi canal puede ser una cuenta de las redes sociales también facebook instagram youtube lo aplicas a tu situación ok y luego los números que te voy a dar ahora aquí el 10 el 11 el 17 el 19 y el 21 pueden ser significativos vale o estos días del mes de octubre o estos números en plan lo puedes ver estas 48 horas como señales también sincronicidades hay algo que tú sabes físico incluso no sabes ni cómo lo sabes vale pero hay algo que o sea esta idea te ha venido a la cabeza una otra y otra o tu intuición te lo ha estado diciendo vale en plan este no es el veredicto final de la historia todavía falta ese as bajo la manga que el universo se está guardando vale o alguien se está guardando un as bajo la manga vale esta no es toda toda la historia y si ves o sea si te sientes para lo que sienten ahora que esto es negativo no lo creas tampoco vale porque hay distorsión ahí como te digo hay algo como que va a dar un giro a la historia físico vale y va a cambiar o sea todo eso que pensaste que fuera posible y tu percepción de velvet queen vale hay alguien que puede usar hay alguien que le gusta usar o sea joyas antiguas vale o le gusta también el rollo pin up ay otra vez está aquí lo de la sirena a alguien le gusta dibujar sirenas específicamente aquí tenemos la gitana vale la reina de la selva entonces piscis esta gitana es prácticamente una bruja de las auténticas vale porque hay brujas falsas por ahí y hay brujas auténticas ok esta persona tiene conocimiento ancestral vale y está conectada con otros mundos ok esto es un arma libre en plan sigue tus instintos aquí vale lo que te está diciendo para alguno de ustedes puede tener que ver con una foto antigua vale eso es clave para alguno de ustedes o algo de esto de la sirena también para alguno hay alguien que es colombiana vale y hay alguien que vive o en Europa o en en estos países del este bueno también puede ser Marruecos en plan Egipto ok o europea en general como te digo puede haber una rusa aquí ok o alguien tiene descendencia rusa prácticamente o descendencia de los países del este también puede ser esta misma mujer o puede ser diferente mujer ok aunque yo creo que es esta la bailarina hoy me salió la carta del verano para alguno de ustedes tiene que ver con una foto antigua vale o algo de esto del verano en plan algo que tiene que ver con las vacaciones del verano ok porque pueden haber ido a la playa por ejemplo y algo que tiene que ver con la sirena vale esta mujer vive en un lugar caluroso caluroso en plan pero te va a llegar te va a llegar la información pisi se va a llegar la información muchos de ustedes o se están mudando a un lugar más caluroso también durante estas próximas 48 horas porque veo lo de la carta de la mudanza también aquí ok o esto tiene que ver vale tú solías vivir con esta persona vale o algo que tiene que ver con el hogar vale alguien de la familia también puede ser para algunos de ustedes o algo que tiene que ver con el hogar de alguien ok puede haber una nueva aventura que está a punto de comenzar hay una chica aquí que veo sentada vale como en una mesa redonda vale de metal o puede ser una mesa de mármol vale con patas de metal vale una mesa vale donde se suelen sentar en plan normalmente en esta casa esta persona vale con una persona más mayor vale hay alguien que es de otro país también aquí o alguien está hablando aquí también sobre un viaje vale para algunos de ustedes hay una mudanza o un nuevo viaje o algo así también que puedes estar hablando con tu madre o con una amistad con una persona mayor vale alguien que tiene el pelo o una persona mayor o alguien que tiene el pelo canoso una chica joven aquí que es esta gitana lo que veo ok pisis no sé que más decirte en plan creo que lo voy a dejar ahí vale creo que lo voy a dejar ahí pisis ok si quieres compartir abajo en los comentarios más palabras que veas en la en lo de las letras y demás abajo intentaré dejarle más palabras ahora si tengo tiempo ok pero eso una lectura bastante amorosa vale bastante dulce y sexy pisis espero que te haya gustado si crees que le puede servir a alguien más te ayuda compártelo en tus redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro vídeo